Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Informe 420. Soy Benito Díaz de Nuevo Cannabis, el medio de comunicación independiente que está haciéndose un hueco en el ámbito canábico. Gracias a los compañeros de Marihuana Televisión por hospedarnos y que podamos hacer este informativo fresh para todos y para todas vosotras. En este momento en el que nos encontramos, en el cual Alemania está dando pasos de gigante hacia una regulación del cannabis, España se va quedando en el vagón de cola de Europa y no es una noticia nueva, pero sí es una noticia que nos atañe a todas las personas que estamos relacionados con este ámbito. Vamos a tener un programa lleno de información, lleno de curiosidades y lleno de noticias buenas y malas. Comenzamos. Ya estamos de vuelta, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de lo que vamos a tratar en este programa, vamos a hablaros del sumario y una de las primeras noticias es que Alemania ha cambiado de marcha en lo que se refiere a la aplicación de sus nuevas regulaciones sobre el cannabis. Se retrasa la entrada en vigor de esta legislación en el país de Utón. Después vamos a ir hasta Gran Bretaña, donde se acabó la risa porque el Reino Unido prohíbe el uso recreativo del óxido nitroso y aumenta las penas a los traficantes y a las personas que lo consumen en un giro conservador. Después vamos a irnos hasta Santa Cruz de Tenerife, pues esta comunidad acaba de dar una sentencia pionera en la cual reconoce como terapéuticos la posesión de 10 kilos de cannabis. Y para empezar este programa tenemos a Patia Miguet en representación de REMA y de CONFAC y de CADFAC y de otras organizaciones, la cual ha ido hasta Phoenix, Arizona, para participar en el simposio Reform 2023 organizado por The Drug Policy Alliance, un sitio donde se ha hablado de políticas de drogas y que nos va a explicar ella misma cómo se hace. Vamos con ello. Buenas tardes. Ya estamos con Patia Miguet, que ha venido a hablar con nosotros al respecto de sus experiencias en el Reform 2023. Buenas tardes, Patia Miguet. Buenas tardes. Por favor, cuéntale al público a qué te dedicas y qué cosas haces. Hago cosas. Bueno, yo soy Patia Miguet, soy activista canábica, trabajo en política de drogas y en reducción de riesgos. Soy portavoz de la CONFAC, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas. Soy parte del Grupo Motor de REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas. Estoy en RDR Cannabis, llevo la coordinación de RDR Cannabis, un recurso de reducción de riesgos para el consumo de cannabis en asociaciones canábicas en Cataluña. Y bueno, tengo algún sombrerillo más, presidenta de la CATFAC. Y nada, es un placer estar aquí, ya me conocéis, ya nos conocemos y es un placer volver a estar con vosotros. Pues la entrevista que queríamos hacerte hoy es al respecto de este simposio, de este Reform 2023, que si no me equivoco fue una reunión que tuvo lugar entre el 18 y el 21 de octubre en Phoenix, Arizona. Y es un sitio, normalmente, para hablar de políticas de drogas y de reformas en las políticas de drogas. Cuéntanos, ¿cómo es que fuiste a este lugar? Bueno, tuve la oportunidad, bueno, la Reform Conference, como tú has dicho, es una conferencia internacional de reducción de riesgos que se hace de forma bienal. Se hace en Estados Unidos, en los estados normalmente donde hayan leyes curiosas sobre políticas de drogas, sobre drogas en general o donde están ocurriendo cosas. Y yo fui porque ya tuve la oportunidad de ir en el 2017 a Atlanta, pedí una beca, una beca internacional que otorgan a personas que presentamos nuestras solicitudes, explicamos en lo que trabajamos, por qué nos interesa asistir, por qué creemos que nos va a aportar algo positivo en nuestro trabajo, ¿no? Y por qué nos va a hacer crecer y, bueno, pues pasas una selección con mucho sufrimiento y me dieron la oportunidad de poder asistir, de becada y poder ir a esta experiencia increíble que cualquier persona que trabaje en políticas de drogas o que se dedique a esto, que esto sea su pasión, una vez en la vida debería poder ir y poder ver la locura que es eso. Sí, es un sitio que debe estar muy interesante. De hecho, he estado mirando en su web y he encontrado que es un sitio que se dedica a tejer redes entre personas que trabajan en temas de políticas de drogas desde los Estados Unidos al resto del mundo. También he visto que se trata de un simposio organizado por la Drug Policy Alliance, que si te parece bien vamos a hacerlo de esta manera. Yo te voy a decir lo que creo que es y tú me corriges, ¿vale? Vale. La Drug Policy Alliance es una organización sin ánimo de lucro que se dedica en los Estados Unidos a intentar detener la guerra contra las drogas. Efectivamente. Esta gente como que lucha por visibilizar el tema de la sobredosis, de cómo se puede utilizar la sociedad para ayudar a las personas que lo necesitan en este tipo de ámbitos y reducir los daños que puedan producir la criminalización de las drogas. Bueno, la Drug Policy Alliance, sobre todo lo que tú has dicho, es una red, es una red de personas que se dan amor, que se cuidan, que se respetan, que respetan a todo el mundo y tienen una conciencia sobre todo alrededor de las personas que usan drogas y sobre todo creo que también uno de sus objetivos mayores es acabar con el estigma que sufrimos todas las personas que consumimos drogas en el mundo. Te ayudan a, yo creo que es una, como tú has dicho, una organización que pretende tejer una red que conciencie de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial alrededor de las políticas de drogas y te hace entender qué lugar como país, como persona que vive en un país determinado, naces también con una serie de privilegios, ¿no? O desventajas, ¿no? Y entonces te hace ver lo que tú haces en tu día a día de forma micro, ¿no? Cómo impacta en lo macro, ¿no? Entonces te hace entender qué papel juegas en ese pequeño gran entramado que nosotros trabajamos siempre y nosotras trabajamos siempre desde aquí desde casa, pero no sabemos el impacto que esto tiene, ¿no? En las políticas de drogas internacionales y lo cierto es que, pues lo que permite este encuentro es que intercambies estas experiencias y tanto tú puedas nutrir a personas que en sus diferentes trabajos, en sus diferentes lugares no se les habían ocurrido, ¿no? Pues formas de hacer y lo mismo, ¿no? Entonces es un win to win, ¿no? Y desde el amor absoluto, desde el respeto y desde el cuidado y es súper maravilloso. Aparte, no solo eso, quiero decir, también ofrecen conocimientos sin parangón. Yo no he visto jamás un espacio donde en tan poco día se ofrezca tanto recurso educativo, de concienciación, ¿no? De herramientas, ¿no? Y que tú puedes moldearlo a tus necesidades 100%. De hecho, lo que ocurre durante tres días es que si tú quieres, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde o hasta las 9 de la noche o hasta las 10, porque hay gente que los ves que aún está haciendo meetings o workshops hasta las 11. O sea, puedes estar todo el rato, si quieres, hablando de políticas de drogas, ¿no? Y aprendiendo. Entonces es, bueno, para mí es un espacio único que en pocos lugares se repite, aunque he estado en muchas conferencias muy increíbles, pero para mí esta no tiene igual. Has hablado de los recursos que se llevan a cabo y del trabajo constante que se hace de forma intensiva durante estos tres días. Y te quisiera preguntar, aparte de esto tan bonito que has dicho del amor y tal, hacia las personas que consumen drogas y hacia la creencia de estas personas profesionales para reformar sus políticas, si destacarías alguna otra cosa en especial de las jornadas. Si hay algo que hayas dicho, es que esto directamente me entró hasta el cerebro. Bueno, hay mil cosas. O sea, hay cosas que, algo muy importante es que, y que creo que es muy interesante, y que algo que además puede interesar a la gente que está ahí, porque dirán, a mí qué más me da lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que algo que es muy interesante es que lo que se pretende en la conferencia es que no sea un conjunto o un grupito de intelectuales que van ahí a debatir sobre personas que ni están ahí, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, es una conferencia que tiene en cuenta todas las realidades, que integra a un montón de personas de diferentes ámbitos y entonces tienes desde la directora del NIDA hasta una persona usuaria o varias, muchísimas personas usuarias de fentanilo, de heroína, de personas consumidoras, personas trabajadoras sexuales, personas trabajadores a pie de calle, quiero decir, están desde los que están a primera línea día a día batallando, ¿no? Desde los que están en sus despachos batallando de otra manera. Entonces, la unión esa que se crea es mágica. Entonces, no solo mágica, sino que no se concibe que una política se haga sin tener en cuenta a las personas a las que afecta esa política, ¿no? Entonces, lo que se trama, lo que se teje, lo que se hace, se hace con y para las personas, ¿no? Entonces, creo que lo que me traigo de aquí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del modelo de club social de cannabis, que es lo que a mí me atañe, ¿no? Y es mi temazo, ¿no? Y es parte de lo que represento, es que es un movimiento que nace de la base, ¿no? Entonces, es un movimiento que creo, vengo más convencida que nunca, que una regulación que nos atañe no puede forjarse en un despacho sin tener en cuenta las voces de las personas que están sufriendo y padeciendo lo que ocurre. Y porque no tiene sentido que alguien que no sepa de lo que va hable de eso. Entonces, una de las cosas más importantes que me quedo es, sobre todo, eso, el trabajo de todas las personas como por igual, ¿no? Y es igual de válida mi voz, de hecho, probablemente en ese contexto era más válida mi voz que la de la directora del NIDA, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo sepa, el NIDA es este organismo de Estados Unidos, a nivel mundial, que se dedica a hacer estudios científicos que simplemente avalan la prohibición y el estigma a las personas usuarias. Sí, esto es como lo que hace el Plan Nacional sobre Drogas aquí, igualito, ¿no? Igualito, imagino. Efectivamente. Quería comentarte también al respecto de los objetivos que planteaba la reunión, porque son unos objetivos muy interesantes, que voy a recordártelos, no hace falta que le des ahí al tarro brutalmente, porque te lo voy a recordar ahora mismo. El primer objetivo era descriminalizar las drogas y construir alternativas basadas en el enfoque de salud pública, que lo has estado comentando. También desterrar la guerra contra las drogas en favor de políticas no punitivas, reforzar los sistemas de ayuda social, reformular las penas para personas en el mundo ilícito. Esto no sé si es realmente así, porque utilizaba realmente personas en el tráfico de drogas o algo por el estilo y me parecía un poco fuerte. Esto me gustaría hablar de ello, pero primero me gustaría terminar la lista que acababa diciendo legalizar y regular las drogas de la forma correcta, ¿de acuerdo? Esto sí me llamó la atención muchísimo, porque ¿cuál es esa forma correcta para estas personas desde Estados Unidos? Bueno, yo creo que es un todo y no es un uno. Creo que no es solo un punto individual, sino que todo se tiene que tener en cuenta. Entonces, no es de la forma correcta, es teniendo en cuenta todas las realidades que existen. O sea, algo que creo que cuando vas, ya me ha pasado dos veces, porque he ido dos veces y ya me ha pasado dos veces, luego se nubla cuando tardas en volver, pero lo que te das cuenta es la de prejuicios, para hablar sobre un cambio en las políticas de drogas necesitas sacarte muchos prejuicios de la cabeza. Y no hablo de ti, ¿eh? Hablo en general. Yo también, yo también. Necesitas, no lo sé hasta dónde, pero necesitas hacer un borrón y cuenta nueva y entender lo que te decía, a nivel macro, a lo que se enfrentan, depende de qué países. O sea, lo nuestro, por ejemplo, es una broma comparado con lo que pueda pasar en México o en Colombia, que no lo es para los que estamos aquí, ¿no? Porque la realidad que vivimos día a día, intervenciones, persecución, criminalización, es muy fuerte, ¿no? Cárcel, pero lo que ocurre ahí, muertes asociadas al narcotráfico, o sea, necesitas tener esa visión para entender de lo que se habla ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de... Había mesas en las que se hablaba del narco, ¿no? Porque en países como, pues especialmente como Colombia, como México, ¿no? Como zonas, puntos calientes, toda la zona de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? No pueden concebir una regulación o no pueden concebir un cambio en políticas de drogas si no tienen en cuenta a la hora de estas negociaciones al narco. Entonces, cuando hablamos de... Es como acaban... Hubo un... No te puedo decir los nombres porque la verdad que te viene tanta información, ¿no? Pero básicamente habían arrestado a una persona de un país, ¿no? Que estaba dentro de la política, pero que estaba directamente relacionada con el narco y la habían arrestado en Estados Unidos, le estaban pidiendo. Entonces, llegaron al gobierno y Estados Unidos, llegaron a un acuerdo de extraditación a cambio de la entrega del hijo del Chapo Guzmán, del Chapito, ¿no? Entonces, a esa persona una vez llegó, que estaba dentro de la política, que era una persona corrupta, que era una persona relacionada con el narco, ¿no? Se la liberó y en cambio a Chapito está en Estados Unidos, ¿no? Cuando es exactamente lo mismo, solo que uno está en política y el otro no, ¿no? Entonces, cuando hablamos de... Yo no puedo explicar bien la historia porque no es mi narrativa, no me la sé, no quiero liarla, no quiero decir nombres porque no me lo voy a inventar, pero lo que viene a decir esto es cuán absurdo y cuán hipócrita es el sistema que incluso dentro de los propios narcos hay estigma y hay una criminalización de a quién se le da la libertad y a quién no, ¿no? Y a quién no y a cuántos años se le condena. Entonces, la prisión no está hecha para que estemos soportando a los presos en cárceles, sino para una reinserción. Por lo tanto, lo de las penas, o sea, por eso te digo, no es un uno, sino el que es un todo, ¿no? Y cuando hablamos de cómo se regulan bien las drogas, para mí es haciéndolo de forma veraz, ¿no? De forma sincera. No todo el mundo está preparado para tener este debate y tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo está preparado para llevar a cabo depende de qué combates y tenemos que hacer un ejercicio personal muy grande para poder llevarlos a cabo. Yo me incluyo desde mi mitad máxima, ¿sabes? Entonces, cuando vienes de ahí, vienes con una energía, vienes con un afán y con unas ganas de cambiar el mundo. Por eso cuando te decía lo del amor, porque es que es un mensaje que se da mucho. Es que es un mensaje que te están repitiendo durante todo el día y te sientes cuidado todo el día y te sientes mimado todo el día y entonces no hay una mala palabra, no hay prejuicios, o sea, es muy increíble, de verdad. Es una experiencia muy bonita, o sea, vienes muy... Para mí eso, el regular las drogas de forma bien no es simplemente una frase o un uno, es un todo. Entonces, es tener en cuenta todas las realidades, tener en cuenta... La humanidad, quizás. La humanidad, ¿no? Entonces, la parte más humana de las personas. Y no entender todo como una cosa, porque esto no ocurriría si esto no es un efecto dominó. Pocas cosas hay más frías que la legislación. Correcto, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que cuando habla de regularlas bien, pues habla de todo lo que siempre hablamos, ¿no? Unas políticas que incluyan a todo el mundo, que rompan con el estigma, que desquinalicen... ¿No? Pues a las personas que usan drogas, etcétera, etcétera, etcétera... Algo que ya no sabemos, que simplemente lo han de hacer, si es que es voluntad política, no hay mal. Sí, desde luego, el ejemplo de Alemania que estamos viendo, que se puede hacer las cosas sin que se... No sé, sin amenazas, ¿no? Es que se va a destruir el mundo porque regalicemos esta planta, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora, porque ya que estamos hablando de regulación y la nuestra la conocemos de sobra, ¿qué te parece la regulación en Estados Unidos? Bueno, me parece mal, quiero decir, me parece mal. Si me preguntas mi experiencia como persona usuaria de cannabis, para mí poder ir a un país o una ciudad en la que puedo entrar a una tienda y poder comprar hierba y poder fumarla tranquilamente, para mí esa experiencia es alucinante, ¿no? O sea, como persona usuaria. Luego tiene, pues, millones de flecos, como todo, en el momento en el que no está reconocido a nivel federal. Entonces, todo es como... Es muy curioso, tiene como cosas muy curiosas. Entonces, a mí me gusta en cada ciudad, en cada estado se regula de una manera. Hay 21 estados en los que está regulado, otros en los que no. Para mí es un despipor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué mola? Mola mogollón, ¿sabes? Tampoco te voy a mentir. Mola muchísimo, ¿no? Yo no había tenido... Cuando fui a Atlanta no estaba ahí, no había... No estaba regulado el cannabis, no había tiendas, no había nada. Y en este caso he ido y he alucinado. He alucinado con cómo te atienden, he alucinado con las indicaciones de los botes, ¿no? Me traje unas gominolas, unos edibles, brutales, con toda la composición, con... Es espectacular. Para mí luego, lo que es cierto es que... O sea, primero que cuando vas ahí, porque éramos seis catalanes y catalanas. Entonces, fuimos y era como muy divertido porque se notan mucho los que venimos de este país, en realidad. Entonces, damos la nota allí donde vamos y entonces como que íbamos a la tienda de cannabis y era súper divertido, ¿no? Porque alucinaba, nuestros no nos queríamos... O sea, no puedes quedarte dentro a consumir. Tú vas, entras, te cogen el ID, ¿no? Entras, te dicen lo que quieres. O sea, hay algunas tiendas que sí que puedes mirar, otras que son muy increíbles, otras que te lo dan ellos, como que no se vende para farnalia, no se vende papel, no se venden tips, no se vende nada, solo se vende hierba, edibles, ¿no? Cosas relacionadas con el consumo. Tienes ahí un cash drawer, un cajero, ¿no? Para sacar tu dinero porque solo puedes pagar en efectivo. Tienes agua, sí, algunos tienen unos sofás para esperarte, otros no, simplemente es una tienda con una pasarela. Entonces, como que a mí, personalmente, me faltaba esa parte social porque al final sí que creo que para que haya, o sea, que es necesario para hacer ese cambio, para que la población esté preparada para llevar ese debate, es necesario normalizar. Es necesario acompañar en los consumos, es necesario dar información, es necesario el sentirse acompañado, es necesario el no llevar los consumos en solitario, ¿no? Es necesario un montón de cosas que son muchas violencias asociadas que no tenemos ni asimiladas como violencias al final, ni como, ¿no? Pero son muchas cuestiones vinculadas al consumo de cannabis que no se trabajan. Entonces, a mí esa parte social me faltó. Y luego otro tema que me pareció súper fuerte y que ya lo sabía, pero como que se me constató, es el tema de la potencia. Entonces, es que la hierba es muy potente, muy potente ahí. Entonces, yo personalmente no entiendo esta tendencia a asociar potencia con calidad, ¿no? No la acabo de entender porque cada uno busca una cosa en la planta. Entonces, sí que es cierto, pero no porque sea, o sea, claro, yo me hacía las dosis que yo normalmente me hago aquí en España y me pongo que alucinas. Entonces, es como, yo no busco eso en el consumo de cannabis y no lo interpreto como calidad, pese a que sí, que la hierba que probé estaba muy rica, sin más. Pero, bueno, son cosas que me llamaron mucho la atención, ¿no? Y luego también algo muy curioso es que la conferencia se llevó a cabo en una reserva india. Entonces, no sé si sabéis que todos los casinos de Estados Unidos, excepto los de Las Vegas, pertenecen a familias indias, que es lo único que les dejaron a los pobrecitos. Entonces, el vicio, el juego, ¿sabes? Entonces, dentro de la reserva india hay unas leyes específicas, están bajo la ley estatal, pero como que ellos tienen la potestad de poder aplicarla o no, hay como unos guardas que vigilan que... Es raro, es muy raro, ¿no? Entonces, mientras la conferencia se llevó a cabo no hubieron problemas, pero, por ejemplo, a partir de una hora tú no puedes estar bebiendo, depende de qué espacios, tú no puedes. Entonces, por eso todo el mundo va con el... ¿Sabes las películas que van con...? El otro día lo descubrí, lo de la bolsa esa de papel que llevan la bebida. Claro, porque la están transportando, no están consumiendo. Y no hacen promoción y no hacen... No, como que está dentro... Pero es como muy absurdo también, tal. Está la ley de la rampa. Pero bueno, no sé, sí, es todo una gran película lo de Estados Unidos, pero no sería el lugar donde pondría... Sí que creo que es un lugar donde nacen un montón de iniciativas sobre políticas de drogas brutales y que permite la aplicación de un montón de cosas que aquí no podríamos hacer. Pero luego a la vez... Es muy crazy, es muy crazy, es muy inestable. Si lo tengo que decir de alguna manera, es inestable. Te quería preguntar también si hay algún país al cual se pueda una persona referir al 100% en cuanto a políticas de drogas. O sea, como referencia. No creo que haya ningún país que pueda ser una referencia en políticas de drogas como tal, sino que hay muchas iniciativas de políticas de drogas muy interesantes en muchos países dándose. Y yo creo que es por lo que te he dicho. Porque cada país... Igual que... Bueno, lo que hablábamos del micro y del macro, pues... Lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en Andalucía y el cómo usan los clubes sociales, para qué se usa un club social de cannabis en Andalucía, o en Cataluña o en Madrid, ¿no? Entonces, realmente... O en Canarias, ¿no? Que son lugares que estamos en el mismo país, pero en realidad nuestras realidades son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues pasa un poco lo mismo. No es lo mismo las políticas de drogas en los países nórdicos, donde hay menos población, que en un Asia, ¿no? Que entonces hay políticas de drogas muy potentes o hay politólogos de drogas muy potentes o iniciativas, a lo mejor, locales muy potentes, pero no en sí... Mucha gente se fija en muchos países, ¿sabes? O sea, hay varias cosas. Pues Uruguay... Es que cada uno tiene sus cosas, ¿sabes? En realidad, Portugal es como... Es así muy alabado, pero en realidad es una patraña, ¿sabes? Una patraña que criminaliza a las personas usuarias de drogas a tope, ¿no? Entonces, bueno... España, bueno, sí, tenemos descriminalizado, pero tenemos descriminalizado de una manera súper... También estigmatizante hacia las personas usuarias, tratándonos como adictos, ¿no? Como si no fuéramos personas de primera. Entonces, bueno... Sí, no. Yo me fijo... Si me tengo que fijar en algo, es en nosotros y en cómo nos roban las ideas. Es una mezcla, ¿no? Es un compendio, quizás. Sí. Vale. Pues, Pati, me queda una pregunta. Te quería dar las gracias antes por participar con nosotros aquí en Informe 420, en Marihuana Televisión, y es si volverías a Reform. Yo sin pensarlo. Vamos. O sea, sí, sí. De hecho, dentro de dos años es en Detroit y ya está. O sea, voy a ir, sea como sea. Voy a ir. No es si volvería, es que voy a volver y... Y bueno, y... Sí, sí, porque cambia mucho todo y cada dos años las cosas cambian mucho. Las políticas van muy rápido, los políticos van muy lentos. Y sí, sí, claro que sí. Volvería con los ojos cerrados y espero poder... Bueno, ya en Atlanta tuve la oportunidad de ir como ponente y me encantaría volver como ponente y me encantaría ir a explicar cómo hemos regulado el cannabis en el Estado español y me encantaría poder dar buenas nuevas dentro de dos años en Detroit, la verdad. Pues esperamos seguir aquí con Informe 420 para que nos cuentes todo de esta forma tan maravillosa que nos lo ha contado. Muchísimas gracias, Pati, por participar con nosotros. Un gustazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues Alemania cambia de marcha, se retrasa la entrada en vigor de la regulación que va a legalizar el cannabis en el país teutón y según las palabras de la diputada del Partido Socialdemócrata Carmen Wiggy, que comunicó por Twitter el pasado día 10 de octubre, el plan regulativo se decidirá en diciembre. De esta forma, este gobierno ya no va a cumplir con el cronograma previsto y solicitaba disculpas a las personas en sus propias palabras para mejoras bien diseñadas que redunden en beneficio de todos. Si el Bundestag da la aprobación de esta ley, de esta regulación, que ya sabemos que es una regulación pionera en Europa con estipulación para la posesión y consumo de cannabis y también para su venta. Si el máximo órgano de gobierno, que es el Bundestag en Alemania, da su aprobación en diciembre, tendrían que hacerla efectiva en el siguiente febrero. Ese es el plazo que tendrían los organismos alemanes para llevar a cabo la regulación en su país. una regulación en la cual se ha estado mirando esta semana y las semanas anteriores, ya que la plataforma de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas, CONFAC, ha lanzado una campaña que se llamaba Mira a Alemania, Pedro, para intentar que el presidente Pedro Sánchez eche un vistazo a lo que es la regulación del cannabis que se está llevando a cabo por los alemanes. Pedro, mira a Alemania. Seguimos el informativo en Gran Bretaña. Rafa, Carlos, por favor. Se acabó la risa en Gran Bretaña. El país inglés ha prohibido el uso recreativo del óxido nitroso y ha aumentado las penas para las personas consumidoras y las que trafican con este tipo de gases en un nuevo giro conservador. Aunque el gas destinado a la anestesia médica ya estaba controlado y fiscalizado por las autoridades sanitarias de aquel país, se ha revisado su situación tras una intensa campaña por parte de los partidos conservadores que se saldó con una votación en el Parlamento para convertir el óxido nitroso en un medicamento de clase C con 404 votos a favor y 36 en contra. Lo cual dice mucho de una democracia consolidada ya que este tipo de problemas al respecto del consumo de sustancias por parte de sus ciudadanos ha tenido una respuesta absolutamente rápida en el máximo órgano de gobierno de aquel país aunque haya sido un arreglo un poco conservador y un poco exagerado desde el punto de vista de este periodista. Según la BBC este tipo de sustancias es de las más utilizadas entre los jóvenes lo cual podría ser verdad o podría estar absolutamente fuera de la realidad ya que el Reino Unido pues no es el país con la mayor apertura mental del mundo. Seguramente la reforma de la ley se vaya a saldar con una multa ilimitada eso quiere decir que pueden multarte con lo que les parezca bien si te encuentran en posesión de esta sustancia y penas de hasta dos años de cárcel por posesión y uso y hasta 14 años en el caso de tráfico. Hablamos de un país que avaló el uso del cannabis terapéutico en personas desahuciadas y que luego se ha empeñado en entorpecerlo por todas las formas posibles. Y dicho esto nos vamos con la siguiente noticia que tiene lugar en Santa Cruz de Tenerife. Nos volvemos a nuestro país. Ráfaga compañeros. Y ya de vuelta a nuestro país nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife donde se han reconocido por medio de una sentencia en firme 10 kilos de cannabis como de uso terapéutico. La audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife archiva la causa contra tres residentes en La Gomera a los que fueron incautados 10 kilos de marihuana. Estos hechos tuvieron lugar en julio de 2022 en la localidad de Hermigua en Sebastián de La Gomera. En este caso la acusación ha sostenido que el hecho de que fueran 10 kilos de cannabis era suficiente prueba como para demostrar que se trataba de un caso de narcotráfico y un atentado contra la salud pública. Sin embargo, Joan Bertomeu que se ha dedicado a defender este caso parte del gabinete jurídico Brodsenberg según este abogado la cantidad ha sido el único dato incriminatorio para poder decir que estos ciudadanos estaban intentando traficar con la sustancia. Posiblemente se trate de ciudadanos de origen alemán dado que una de las pruebas que se han aportado es que uno de ellos al menos había recibido tratamientos alternativos en Alemania y se han presentado las recetas se han presentado las facturas luego estaba su compañero que vivía con él y una tercera persona que les ayudaba a cuidar el cultivo. Esta persona fue seguida por la policía del puesto de Hermigua y fue el momento en el que tuvieron el hallazgo de los 10 kilos de cannabis y que había también hoja y que había también tallos y bueno pues eran sacos que estaban destinados al consumo propio de estas personas. Además del hecho de las recetas médicas prescritas por profesionales de la salud en Alemania otras cuestiones que se han tenido en cuenta han sido los ciclos de crecimiento pues si se hubiera tratado de un cultivo de interior el ciclo hubiera sido más rápido que en el caso que nos ocupa que se trataba de un de un invernadero solamente se puede llevar a cabo una cosecha al año. También se ha tenido en cuenta el tipo de secado que es una cuestión que siempre se ha puesto en duda cuando se ha llevado a cabo una incautuación ya que el cannabis en húmedo recién cortado tiende a deshidratarse y a perder agua y a perder peso entonces al secarse la sustancia que pesaba X pesa X menos lo que se haya secado entonces pues son una serie de cuestiones que realmente han sentado base para un caso paradigmático como lo ha definido Joan Bertomeu para concluir con esta noticia habría que decir que se trata de una buena noticia que estas personas hayan conseguido defender su autocultivo para su consumo propio para sus terapias canábicas y que no sea una cuestión de salud pública como lo que quería como lo que quería demostrar el ministerio fiscal y estas son las noticias que hemos tenido en este informe 420 esperamos que os hayan informado que os hayan entretenido que hayáis encontrado de provecho la entrevista que hemos tenido con Pati Amiguet y nada emplazaros a que volváis a estar con nosotros en la próxima ocasión aquí en Marihuana Televisión a los cuales agradecemos que nos hospeden esto es informe 420 soy Benito Díaz de Nuevo Cannabis y hasta me gustaría despedirme de vosotros y de vosotras hasta la próxima con un buenas tardes y buenos humos de vosotros